Hola muchachones, buenos días, ando dormido Bueno, ni me hizo cepillar la boca Ay, buenos días Hola muchachones, buenos días Ando dormido todavía, todavía ando a la bañosa por aquí Me acabo de levantar Ay, ando dormido Todavía Tengo ganas de levantarme Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo sé que muchos acostados, yo sé que muchos acostados, ¿verdad? Por aquí andamos levantándonos Platicando un ratito con ustedes Yo ando todavía dormida De hecho, no tenía ganas de levantarme Ay, no Tengo flojera, ahí donde me ven Tengo sueño, ahí donde me ven Tengo sueño Me siento un poquito cansada Oigan Resulta que Hoy, hoy muchachos Los voy a llevar al fútbol Nos vamos a ir al fútbol Con mi Con mi chamaco Con mi chamaco Eh, muchas veces sí vamos Muchas veces no voy Porque tengo aquí cosas que hacer Pero Ay, oigan, tengo sueño No tengo ganas de hacer nada Pero Rocco ya nos está esperando Bueno, ya me está esperando Ya miren Rocco Eh, disculpen el tilichero Ahí, ¿no? A ver Rocco Allá está, miren En la puerta de mi cuarto Ay, qué bonito Ahí voy Déjame saludar a los muchachos Eh Y por aquí andamos Levantándonos Vamos a ir Ya me está ladrando Ya me está ladrando Eh Hoy vamos a Hoy no voy a hacer mucho Pero Los voy a llevar al fútbol Con mi chamaco Nos vamos a ir Van a jugar a las 8 de la noche Eh Está bien Lo bueno Que ya se terminó La serie que yo veo Anoche se terminó La serie que yo veo Por eso voy a ir Ay, no se crean No, no se crean No, no se crean Este Pero sí ya se terminó Miren donde tengo eso Ahí trepado Eh Pero sí, sí Vamos a ir por allá Y les voy a enseñar Un poquito, eh De dónde De dónde Pues todo el tiempo va Mi chamaco No todo el tiempo va ahí Pero últimamente Donde ha estado yendo Entonces Por ahí los voy a llevar Al Al fútbol Rápido Indoor Les dicen por acá Entonces Por la nochecita Por allá nos vamos a estar yendo Muchachones Y van a ver Un poquito De lo que hacen ahí Pues puro fútbol Hay puras canchas de fútbol Ah, no También hay canchas de hockey Entonces Por ahí también Yo les voy a grabar un poquito Entonces A menos muchachos Almorzar un poquito Aprovecho para todos los que andan almorzando Aquí son las Las 9 y media 9.32 de la mañana No me acabo de despertar Bueno, sí Me acabo de despertar Hace ratillo No sé Ahora Ah, es que me desperté En la mañana Temprano A las 7 Antes de las 7 Me desperté Y Este Y me volví a dormir Por eso me levanté Hasta ahora Es verdad Ya ni me acordaba Entonces voy a ir a almorzar Un poquito Porque A ver qué hacemos Entonces Vamos con Roquito Les voy a echar snack Les voy a dar un poquito De snack Entonces Vamos para allá Todavía vengo dormida Yo todavía Vámonos Hay un cochine Muchachos Terminé de hacer Un poquito De ejercicio Me puse esta blusita Porque traigo otra Acá abajo Me puse a hacer Un poquito Miren Miren el cachetón Colorado Pero bueno Por aquí andamos Muchachones Haciendo un poquito De ejercicio Ahorita me voy a dar Un regadrazo Eh Pues hay que empezar A darle Muchachones Porque la verdad A ver Crece el cachete Crece la papá No hombre Y la gente Nomás está viendo Cómo te pusiste Para Miren Yo cuando hago esto La papá La papá Bueno Una vez que ya Uno hace ejercicio Ya se está yendo Todo Y está sudando Está sudando Entonces Por aquí ando Un poquito Miren lo que nos regalaron Bueno Se lo regalaron Acá mis ojos Pero Acá mis ojos Es una luz Es una Muy grande Ya la probé Ya la aprendí Tiene diferentes luces Pero Se me hace muy intensa La verdad Se me hace muy intensa Es una lucecita grandota Y la verdad No sé Ponerla así como atrás Y luego que pegue así Enfrente Para que les dé Ay no sé No sé No estoy así como Para poner muchas luces La verdad Entonces Por aquí nos regalaron Esta nuevecita Trae la caja Y trae todo Trae todo Hasta viene en una bolsita Y yo tengo la costumbre De grabarme así Se me mueve Miren Trae la bolsita Y trae todo Pero Está muy grande Es de colores A ver Vamos a verla Vamos a verla Como prende Estamos hablando Bien colorada Ay tengo Y luego aparte Tengo el foco apagado Van a ver un poquito oscuro Miren La madame La madame La madame La madame Miren Ay Dios mío Miren si prendió Miren Da muchas luces diferentes Van a ver así opaco Pero es por las luces Miren Si cambia Miren Ahí está naranja Cambia Cambia Ahora no cambió Ahí está Miren Moradito Verde Trae de mucho Miren Está buena Está buena Pero miren Es lo que les digo Está bien grandota Esta se pone En un lugarcito Obvio no No la voy a poner Ahí en contra Pero este Para que esté cambiando De colores Está bonita Está bonita Ahí va a cambiar La puse acá abajito Para ver De diferentes colores Yo ando bien colorada Acabo de terminar De hacer un poquito De ejercicio Y aquí ando Enseñándole esta cosa Trae su lámpara Y toda la cosa Para ver De diferentes colores Y toda la onda Pero Bueno Se la La trajeron por acá Se la regaló un señor Entonces Aquí está La bola La bola de luz A ver A ver Pues trae aquí Las funciones Pero Ah Oh ok Trae aquí en medio Pero yo le puse Aquí Aquí Y no Es aquí Miren Es aquí A los lados Es donde va a cambiar Oh 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 my god Oh my god Cuánta tecnología Yo le puse Aca y es acá Aquí se prende A ver Prendete ¿A poco ya se apagó? Ay no sé Qué onda Pues Ya se apagó Ahí está Ahí está Esta luz Vamos a guardarla Porque me voy a bañar Porque tengo el aire prendido Está haciendo calorcito Y luego aparte con el ejercicio Pues uno tiende a tener calorcito Entonces Hay que ir a darnos un regadarazo Muchachos Y ahí los veo al rato Ah Por la tarde Ya les dije hace rato En la mañana Que nos vamos a ir a ver el fútbol De mi hijo Por allá los voy a llevar Me van a acompañar Es fútbol Fútbol rápido Entonces por ahí Vamos a darnos un regadarazo Para ver Si comemos salguito Entonces A menos Me quedó pollo del de ayer Pollo relleno Quedó un pedacito ahí Es lo que me voy a comer Al ratito Ah bueno muchachos Al rato los veo Miren qué colorado Esto es sudar Sudar Hay que sudar Hay que hacer ejercicio Hay que caminar Como gusten muchachos Pero pongan en movimiento Su cuerpo De verdad Que se los va a recompensar Luego se van a sentir Ligeritos Así macizos Entonces Ah bueno muchachos Echanos un regadarazo Y los veo al rato Levis Me está llegando un correo De una estética No De una estética De una clínica Donde ponen votos Y yo no ocupo votos Miren Yo arrogo mucho aquí Cuando me río Acá Es obvio ¿no? Es obvio Pero Ah Y eso sí Cuando yo hablo Hago mucho esto Hago mucho esto Entonces Y luego Cuando hago esto Así Pero Estoy bien Solamente es cuando Uno hace movimientos De cara ¿No? Pero yo Todavía estoy bien No hay necesidad Hay que envejecer Con ¿Cómo dicen? La frase La frase Hay que envejecer Con Con Dignidad ¿Para qué nos ponemos votos? Bueno A menos recio Rico Ah Y luego con el airecito Miren Estoy colorada Vamos a echarle un poquito De cremita Vitamina C Vitus crema Vitamina C Ey Yo me he hecho mucho Muchito Una sola vez Muchita Para que se hidrate bien la piel Que no ven Que ya hice ejercicio Y ya sube Toda mañana Que se vea la crema Que se vea la crema El cuello El cuello El cuello El cuello Ahí está Siempre hay que echarse Más abundante Donde creen ustedes Que necesitan más Yo así lo hago Para que ya se me cae Una pestaña Así me voy a quedar Ahí está Y luego le voy a poner Un poquito De queratina En mi cabello A más Esta es la que uso Yo miren Miren Colorada Miren yo me estoy echando Esta cremita De vitamina C Y ácido Y alurónico Y me gustó Traigo mis labios Muy secos Vamos a buscar El 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 bálsamo Para los labios También hay que darle A los labios Lo encontré Me voy a Ey Cuando yo me echo La queratina Me gusta enredarme El cabello Ahí está Muchachos Vamos a comer Vamos a calentar Un poquito de pollo Vamos Vamos A la cocina El churro El bálsamo Me voy a echar Esto Esto también nutre Bien rico Vámonos a la cocina Ah que ando mis sesiones El foco El foco El foco Vamos a pararlo Les voy a contar Una anécdota Pequeña De ese foco Yo me acuerdo Cuando transmitía Por aquí teníamos Un amigo Un buen amigo El rojo Voy a calentar Un poquito De este Tengo aquí Lo estaba limpiando Ese foco Mis sesiones Yo tenía Teníamos un amigo Teníamos Digo teníamos Porque miren Acá está el otro foco Nos regañamos Me regañaba Cuando yo transmitía En las mañanas Por aquí Por la Por aquí Aquí en este espacio De la cocina El foco Ese siempre Y la verdad Si molesta Porque cada que lo veo Yo también Pero siempre me acuerdo De él Pero este amigo Ya no está con nosotros Desafortunadamente Y siempre que veo Ese foco Me hace recordarlo Entonces Por eso siempre Apago el foco Me decía El foco Pégale una pinche Pedrada Para apagarlo Pues entonces Vamos a calentar El pollito ¿Qué me quedó ayer Rojo? Porque nos quedó Pocho Tú vas a querer pocho Vas a querer pocho Está muy sentadito Ya viéndome Me quedó pollito Pollo Relleno Lo que voy a calentar Se me hace muy grande Lo voy a cortar Mi luz Y no tengo mi luz grande Ey Bájate No te voy a dar a ti Se me hace muy grande Creo que lo voy a partir Porque es demasiado Pero está muy bueno Está muy bueno Sí Con un pedacito Es lo que voy a comer Ayer de hecho comí Pero un pedacito Más chiquito todavía Porque yo ya había comido Pero está bien rico Es lo que voy a calentar Muchachos Y voy a comer A comer No saben cómo huele esto Quedó bien rico No porque yo lo he hecho Muchachos Pero me quedó bien rico ¿Qué es lo que voy a comer?